¿Cuántos años caminó Jesús sobre esta tierra? 33 años ¿Y cuántos años caminó bajo un cielo abierto? ¿Cuántos años caminó bajo un cielo abierto? 3 años 3 años Porque los 30 años que él vivió, mucho de él no se habla, no se dice ¿Verdad que no? Solamente vemos el alumnamiento, el nacimiento Pero hay una etapa en la vida de Jesús que se pierde Pero después cuando él revive, él reaparece Lo vemos buscando a 12 discípulos para formarlo, capacitarlo Para enseñarles cómo se debe vivir para que lleven adelante el evangelio de él El evangelio hermano no de Pablo Diga conmigo, el evangelio no es de Pablo No es de Pedro No es de San Román y de San Bartolo El evangelio es de Jesucristo ¿Cuántos son de eso? Aleluya Y nosotros en la iglesia estamos comisionados a vivir en el evangelio de Jesucristo Aleluya ¿Cuántos han conocido el evangelio de Jesucristo? Aleluya Y el que vive bajo el evangelio de Jesucristo diga conmigo Yo tengo que experimentar vivir bajo un cielo abierto De nuevo, vivir bajo un cielo abierto La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel se apartaba de los caminos de Dios Literalmente Dios les salaba ¿Qué les salaba a Dios? Acuérdense que ellos vivían en un sitio donde dependían de qué De la lluvia Ellos vivían en un desierto Y si no llovía hermano ¿Qué pasa cuando no llueve y el sitio es desierto? No hay nada Por más que yo tenga la semilla Si no hay algo No hay sierra Y cuando Israel se apartaba de los caminos de Dios Se apartaba del mandamiento de Dios ¿Qué es lo que hacía Dios? Se cierra Y cuando Israel se arrepentía para todo el y venía los caminos Arrumillados con sinceridad ante Dios Dios Abría ¿Qué es lo que le pasó al rey Acab? ¿Se acuerda del rey Acab en el tiempo cuando le estaban profetizando A aquel vagón llamado Elías? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre Acab, Israel? Le dijo Tres años y media No va a llover ¿Por qué? Porque estaban dando el incienso Diga conmigo ¿Le estaban dando el incienso? El incienso A Baal Oiga hermano Escuchen por la palabra que eres tú ¿Qué significa la palabra de incienso? ¿Qué es lo que se hace literalmente con el incienso? Bueno, yo he ido a la botánica y los grupos la usan Ahí nos dicen que pican los manos de la casa y tenemos incienso en nuestros hogares ¿Cuántos no son de incienso en sus hogares? Diga la verdad Son unos palitos allí que ustedes ponen y nos encienden y tiran un mito ¿Qué es lo que se hacía con el incienso? El incienso era uno de los instrumentos que se traía para quemarlo delante de Dios Porque dicen que así como subía el humo y es un humo aromático Dicen que eso simbolizaba la ofrenda de un corazón en el altar para que llegue a la presencia de Dios O sea, en otras palabras, el incienso es uso de adoración Tiene un sinónimo de esa adoración Y acá, el rey de Acab y todos ellos estaban, dice, llevando su incienso a quién? A Baal ¿Y quién es Baal? Un Dios para acá, hermano Un Dios que es una piedra ¿Y qué es lo que dijo Dios? Dijo Dios, esta gente me está adorando Del corazón es que me aman, pero su corazón es de boca, perdón Pero su corazón está lejos de mí ¿Y qué es lo que fue el día del Ejo? Mira, acá Yo te traigo un mensaje de parte de Dios Como tú has decidido adorar a Baal y a darle tu adoración a Baal Pues te voy a decir un mensaje del Eterno Dios por tres años y medio Te va a cerrar el cielo Y aquí no va a caer una gota de agua Ni siquiera el rocillo de la mañana Va a decir de agua Aleluya Hermano, imagínense a qué hombre se carca Y aquí no se rió Y con el espíritu inmundo que tenía de su compañera llamada Gensabel Le dijo, no te preocupes, amado Que eso no va a ser que no vas a adorar a Baal Ni Dios Y el Dios para no va a dar la ayuda Hermano, pasaron seis meses Nada Pasó un año, nada Pasó un año y medio, nada Pasaron dos años, la cosa está caótica La cosa se está poniendo fuerte Todo pasó dos días y no pasa nada No hay llamo, no hay llamo Hermano, dice la Biblia Escuche bien por amor a Cristo Dice que en esos tres años y medio Ocurrieron tal situación de gozo Déjeme decirte Que los padres se comían a sus propios hijos Y usted dice que si no hay lluvia No hay lluvia, no hay siembra Y si no hay siembra, ¿qué comemos? No hay animales, los animales se mueven Dice que los hombres se comían a sus propios hijos Le decían, hoy día vamos a comer el tuyo Y mañana vamos a comer el mío Lo que le estoy tratando de hacer Es que usted vea lo que es vivir Bajo un cielo cerrado ¿Verdad hermano? Después dice que lo que se vendía allí ¿Sabe para qué no usaba un dinero hermano? ¿Sabe que era lo que comía la gente en ese tiempo? Dice que comía la caca de la paloma El espíritu de los animales que estaban ahí Es lo que ellos compraban Y es lo que comían ¿Usted cree que simplemente Cuando hablamos nosotros amados Aquí en un cielo cerrado No es tan mal ¿Usted cree que no es una cosa? Es mucho Pero se llegó el día Bendito cuando el pueblo estaba allí Atrimonado hermano Cuando el pueblo estaba allí Que ya no podía más Dice que hubo un desafío Dice que aquel hombre llamado acá Quería encontrar a cualquier costo La vida de Elías Aquel que había supuestamente Dice que le había dicho Cuando los encontraron Le dice ¿Por qué tú andas turbando a Israel? Miren lo que le dice acá Un mundano, un carnal Aleluya Así mismo aleluya Que ven los carnales Aquellos que juzgan a Dios Le dice ¿Por qué te pasa a ti Que andas turbando Aquela gente Alabado el nombre de Jesús Pero dice que Elías Le dijo aquí Yo no he turbado a nadie Tú es el que tienes turbado A toda esta nación Le ha llevado a adorar A Dios Se ha pagado Le ha llevado a invalinarse Llamarle la adoración Que le dio A cualquier modo Ahí Alabado el nombre de Jesucristo ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice Nos vamos a dar una propuesta Vamos a hacer un altar Dile por mí Vamos a hacer un altar Vamos a hacer un altar De nuevo Diga Vamos a hacer un altar Vamos a hacer un altar Que está dispuesto Que está dispuesto hermano A sacrificar No un cordero No una vaca No un toro No un macho cabrío Es sacrificar Nuestras propias vidas Delante de ese altar Aleluya Para convertirnos en qué En una ofrenda agradable a Dios Y la ofrenda agradable a Dios Es una vida de santidad Es una vida que busca Agradar Y complacer a Dios Aleluya Sí, Señor Aleluya Y usted sabe el resto de la historia No tengo que repetirse Allí hicieron los altars Llamaron a su Dios Elías se reía Díganos amigos Díganos a quien está a tu lado En medio del caos que está Usted tiene que reír Señor, Aleluya No sé si usted entendió Lo que yo dije En medio del caos Que vive la humanidad Usted tiene que tener una sonrisa Aleluya Y no es porque usted Esté siendo indiferente Con el sufrimiento agero No, Señor Porque la maldad Que hay en el mundo Ahora mismo Es porque el corazón del hombre Se ha dejado de Dios Señor, Aleluya Pero aquellos que tienen Su corazón puesto en Dios Lo que hay en su vida ¿Qué es lo que? Es una sonrisa Amén Por eso la palabra de Dios dice Envíos Y levantad nuestra cabeza Porque nuestra redención Está cerca Aleluya Aleluya Los cristianos No podemos andar caminando Con la mirada abajo El mundo puede andar caminando Mirando el suelo Y sin saber Sin dirección Pero tú tienes que estar Con tu mirada ¿Ahí te mira dónde? Allá arriba Y enchufadito ahí Conectado allá arriba Lo que tú miras allá arriba Te produce gozo Te produce alegría Con esa palabra de Dios dice Puesto los ojos En Cristo Jesús Y si habéis resucitado Con Cristo Buscad y mirad Las cosas allá arriba ¿Cuál es de esta tierra? A su nombre A su nombre gloria A donde están sus ojos A su nombre Aleluya Tenemos que buscar a Cristo Hermano No hay cosa más agradable Yo mire, mire Mi corazón se derrita Se derrite Mi corazón se derrite Cuando yo veo a Dios En esta manifestación Cuando oigo un hombre Una mujer Que quizás no te mira nadie Pero yo en tu casita Tiene un lugar Y te derrite Y es la presencia de Dios Aleluya Y tú le lloras a Dios Allá y le exploras Y sientes su presencia Sientes su cariño Eso a Dios le agrada Eso a Dios le gusta Eso a Dios lo hace feliz Y que dice la palabra Entra a tu cuarto Allá sola Porque ahí tú Son feliz contigo Aleluya Yo recuerdo Que yo estaba En el año En el año 2005 Y yo en mi casa Aquí Aleluya Una mañana Yo desperté Y me desperté Con ganas de cantar Aleluya Y tomé Aleluya El piano En mi casa A ver hermano Y comencé A ejecutar Una melodía Y comencé A decir Esta frase La canción Decía Mañana Italia Tiene Mi cuarto En el lugar De mi oración Es donde rompo Mi alabastro Y me derramo Y me derramo En adoración Siento sus caricias Siento sus manos ¿Dónde hermano? En ese lugar secreto Donde yo y él Estamos ¿Sabe por qué yo me lleno Y por qué me siento hermano? Porque ese lugar Es poderoso El lugar más poderoso Que tiene el cristiano Es el lugar De su casa En su oración Ese sitio No lo cambia Por nada Porque dice Que ayer De nosotros Quebramos Nuestro alabastro ¿Sabe cuál es el alabastro Suyo y mío? Se llama orgullo Es allí Donde quebramos Nuestro orgullo Y delante La presencia de Dios Y sale aquel perfume De gloria Y adoración Al Dios verdadero Aleluya Mientras usted no quiebre Su perfume En su casa Usted jamás Dios le va a poder Adiar el perfume Que hay en tu suyo A su nombre gloria Y hay que un tiempo Donde usted tiene que empezar A perfumar El trono de Dios Con su vida Con sus acciones Con su palabra Con su adoración Con su alabanza Dile Señor Yo quiero quebrarme Delante de tu presencia Aleluya Y quiere decir Que hay que pedir algo Cuando usted se mete En el celular Y usted está aquí Buscando hermano Es algo precioso A mí no me da pena Llorar Y no importa Que mis hijos Que vean llorar Afonillado allí Pasan mis hijos Por un lado Dio Y ellos saben Si me ven llorando Estoy adorando a Dios Estoy alabando a Dios Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Y no hay cosa más linda Que vean los hijos A sus padres Dobrar rodillas Ante Dios ¿Para qué? Para que Porque los niños Mijas aprenden Más bien Que diciéndole Las cosas Aleluya Aleluya Usted le dice A sus hijos Tienes que orar Orar En la Biblia Pero si a usted Nunca lo ven orar Ni de la misma Hermano ¿Cómo? Usted le va a decir A sus hijos Que lo hagan Aleluya Aleluya Están arrodillados Están arrodillados Ando los tramos Allí Aleluya A su nombre Glorio Bendito sea el nombre De Dios Diga conmigo El cristiano Debe de caminar Bajo un cielo abierto Y cuando usted Camina sobre el cielo abierto Usted tiene que Recibir bendiciones De parte de Dios Eso es caminar Bajo un cielo abierto Tener la ayuda De Dios En todo momento Y si tú Estás en un trabajo Aleluya Y te estás Haciendo la vida Difícil Déjeme decirte Usted recuerde Que usted camina Bajo un cielo abierto Y aquel que le hace La vida difícil No tiene que salirse Usted tiene que quedar ¿Por qué? Porque usted Su vida es progresiva Usted viene de la cola Pero usted va a terminar En la cabeza Así que todo aquel Que se ponga En ese medio Tiene que salir A su nombre Gloria Y a su nombre Díganle mejor O te quitas O te quitan Aleluya Aleluya Él oye bien Dile mejor Te quitas O te quitas Y el que no está diciendo Que tú te lo vas a quitar Le está diciendo Que mejor se quite O que tengas cuenta Que lo van a quitar Y el que lo va a quitar Ese que sí sabe quitar Por eso Ese tiene la habilidad Y es poderoso Así que el que quita Y el que pone Amén Y si te quita uno Y el que te está Haciendo la vida difícil Te lo quita Y te pone otro Que te va a ayudar A escalar Para la virtud A su nombre Aleluya Yo no sé si usted cree Pero yo creo en ese Dios Aleluya Yo no sé si usted cree En ese Dios Yo creo en ese Dios Yo creo que la palabra de Dios Es verdad para mi tiempo En este tiempo Yo creo que la palabra de Dios Es verdad para el día de hoy Yo creo que lo que dice La palabra de Dios Se cumple hoy Y mañana también Si se cumplió ayer Se cumple hoy A su nombre Gloria a Dios Lo que está a su lado Dígale Primero Jesús se obedece Ser se bautizó Perdón Eso significa Obediencia Diario Primero Segundo Caminar Bajo un cielo abierto Escuchen bien Y tercero Caminar Bajo la proclama Del Padre ¿Y cuál es la proclama Del Padre? Vamos a seguir leyendo Allí la palabra de Dios Dice Jesús Aleluya Después de que se bautizó Se abrió del agua Y se abrió Lo siento Escuchen bien Y vino ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Quién vino? El Espíritu Santo Ahora yo le quiero decir a usted Nosotros los cristianos Tenemos que caminar Bajo la dirección Del Espíritu Santo Amén Toquen el que está a su lado ¿Quién está caminando Bajo la dirección Del Espíritu Santo? ¿Cómo usted se va a dar cuenta? ¿Cómo yo hago de cuenta Pastor Si yo estoy caminando Bajo la dirección Del Espíritu Santo? Mire, escuchen bien La palabra de Dios dice Que todos los que son Hijos de Dios De nuevo Miga conmigo Los que son hijos de Dios Dicen Son guiados Por el Espíritu Santo Aleluya El Espíritu Santo Es el que nos da la dirección El Espíritu Santo Es el que nos enseña El Espíritu Santo Es el que nos recuerda El Espíritu Santo Es el que nos da La estrategia para orar Aleluya ¿Por qué digo la estrategia así? Porque así dice la palabra de Dios Que cuando hay momentos Que tú y yo No tenemos palabras Articular palabras Para orar a Dios La palabra de Dios Dice que el Espíritu Santo Viene e intercede Por nosotros Aleluya El Espíritu Santo Es el que te da la sabiduría El Espíritu Santo Es el que te da la inteligencia El Espíritu Santo Es el que te da la santidad El Espíritu Santo Es el que te amonesta El Espíritu Santo Es el que te adagüe El Espíritu Santo Es Dios y es el que te mueve pues entonces una persona que agrada a Dios es una persona guiada, dirigida por el Espíritu o sea a su nombre gloria y después dice la persona que agrada a Dios es la que tiene la aprobación divina, la proclama de Dios este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿ustedes bien? ahí cuando Dios dijo eso que él sentía que? él sentía placer él miró a Jesús lo miró como quien? como el hijo obediente como el hijo que valora la bendición del cielo abierto como el hijo que que? que fue dirigido guiado por el Espíritu Santo y aquel que el único que espera es que Dios lo mire y le diga tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia aleluya que alabamos Señor aleluya gloria a Dios estos cuatro puntos son muy importantes en el caminar cristiano escuche bien a ver si ustedes lo pueden repetir número uno ser obediente obediencia diga conmigo obediencia Jesús fue y se bautizó para cumplir así todo a justicia entonces el número uno es ser obediente la obediencia miren ¿saben lo que es la obediencia? es un imán que atrae las bendiciones Señor amén aleluya número dos caminar bajo un cielo abierto eso significa valorar apreciar la bendición de Dios aleluya aleluya número tres caminar bajo la dirección del Espíritu y número cuatro la finalidad del verdadero cristiano es complacer agradar y hacer feliz el corazón de Dios por esto la palabra nos dice a nosotros en el libro de Conocencia todo lo que hagáis todo hacerlo para Dios si lo ponen a usted a mapear hagan en cuenta que usted está mapeando el piso del trono de Dios si a usted lo ponen a limpiar haga de cuenta que usted está limpiando la mansión de Dios cuando usted haga esto de esta manera usted va a ver que algo se va a desprender sobre su vida y es la gracia de Dios y todo lo que usted haga lo va a hacer para el Señor y dice lo horrible escuche bien porque eso no es solamente así decir y va a pasar y es para poner contento el corazón de Dios la palabra de Dios dice algo más que dice el libro de Conocencia ¿qué más dice? dice de esta manera sabiendo tienes que saber esto sabiendo que el Señor vas a recibir la recompensa de tu herencia ¿cuántos saben que tiene una recompensa usted Dios? ¿cuántos saben que somos herederos de parte de Dios? pero hay caminos para llegar la heredad la herencia es la etapa final del cristiano es la etapa final la herencia esa mansión que a ti te espera esa mansión que tú dices calles de oro y mar de cristal esa es la etapa final pero para llegar a ese lugar tienes que caminar en lo que antes nosotros hablamos tienes que caminar en obediencia tienes que caminar bajo el cielo abierto tienes que caminar en la dirección del Espíritu Santo si no tienes nada de eso jamás vas a poder llegar a tu herencia a su nombre así que toca al que está a tu lado y dile tenemos que tomar tenemos que apropiarnos de nuestra herencia tienes que apropiarte apropiate apropiate de la herencia cuando Jesús se lo piso significa obediencia y Él después dijo esto yo he hecho para darme a ustedes ¿qué? el ejemplo para que como yo lo he hecho ustedes también lo hagan piensen por un momento bendecido Señor en el lugar de mi oración esto te rompo mi alabazo y me derramo en la adoración siento sus caricias y la presencia del Espíritu Santo que llena mi vida me hace feliz me hace feliz me hace feliz Me han echado ayer en mi cuarto En el lugar de mi oración Es donde rompo mi alabazo Y me metanó En el lugar de mi oración Siento sus caricias, siento Siento esas preciosas manos que me ponen Esas manos que me consuelan Aleluya, que me salen Aleluya, que me salen Aleluya, que me salen Y la presencia del Espíritu Santo 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 Que toca a mi vida Me hace feliz Pero sabe que hay un precio que pagar Es mañana y tarde En ese ritmo Vaya de tarde En el lugar de mi oración ¿Hace cuánto tiempo que no sientes el fuego de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes las caricias de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que estás caminando sin saber dónde ir y qué hacer? Porque la guía, la dirección de Dios está en el Espíritu Con gracia te damos Señor Aleluya Oh, Santo Espíritu de Dios Allí sentado donde tú estás Yo quiero que cliques tus ojos Y cliques tu rostro en esta hora Y levanta tu mano si puedes Yo quiero orar por ti en esta tarde Para que esta verdad de lo que hemos hablado en este día Para que tu vida comience a caminar en obediencia Para que tu vida camine bajo un cielo abierto Para que tu vida camine bajo la dirección del Espíritu Santo Y podamos así ser felices en el corazón de Dios Esa tristeza que tú tienes dentro de ti Es la tristeza de Dios Muchas veces cuando tú dices Yo me siento tan triste para ti Es la tristeza que Dios siente también Porque tu felicidad es la felicidad de Dios Y tu tristeza es la tristeza de Dios Pero Dios sabe que tú quieres Dios sabe que tú lo estás tratando Dios sabe Y por eso es que Dios te dice Yo te voy a ayudar a caminar bajo un cielo abierto Si has experimentado que se te han cerrado las puertas espirituales ¿Me cuáles? Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo Deja de ministrar Dios Aquí donde tú estás sentado Y tú deja que Dios te sientra Y una mamá 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 el Espíritu de Dios está en esa duda dice Señor yo quiero salir de mi sequía yo quiero salir de mi sequía quizás tengo un año, dos años quizás tengo años, quizás tengo meses caminando en el desierto el Espíritu de Dios se mueve en mi secundaria está aquí Maragos 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 te digo que estás aquí solo tiene que haber un placer en tu corazón orarle con todo tu ser a Dios muévete en mi 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 toca mi mente mi corazón mi corazón llena de tu amor por el triunfón o Dios mío o Dios mío yo siento grande o Dios mío lo siento yo yo quiero haber un empujero yo quiero al Señor salir de mi yo quiero salir de esa miseria en mi Aleluya oh Dios mío mío o Dios mío oh Dios mío yo quiero haber un pérdico Gracias por ver el video.